Los comunitarios de Jallabo, en el municipio de Salcedo, exigen la construcción de un puente en esa zona, además el arreglo de la carretera de ese lugar. Aseguran que las autoridades de la provincia Hermanas Mirabal no hacen caso a su llamado. Ya que nosotros estamos cansados de promesas de alcaldesa, senador y gobernador, ya no aguantamos más. Nosotros queremos que nos construyan nuestro puente, ya que es importante para las dos comunidades, tanto como la comunidad de Jallabo al Medio y Jallabo los Tocones, que le dicen el callejón de los Santana. Ya no aguantamos más. Queremos nuestro puente, queremos también 1.8 kilómetros de asfalto, ya que como ven, la carretera, como pueden apreciar, está totalmente dañada y queremos que nos resuelvan eso. Les pedimos el llamado que vengan en auxilio de nuestra comunidad, ya que necesitamos este importante puente, importante carretera también, para las dos comunidades, ya que los niños cuando llueve no pueden ir a la escuela, no pueden cruzar por aquí, como ven. INTN, su noticiero regional, Robinson Blanco. INTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.